La Fábrica de Emprendedores con Sara Lila Cordero. Qué bueno tenerte por acá, my friend. Gracias, gracias. Siento que tengo rato de no entrevistarte, Sara. Por Semana Santa, tal vez. No, pero la semana pasada tampoco te entrevisté yo. Sí, es cierto, me tocó con Joe, creo. Ajá, no sé, pero siento que tengo rato, rato, rato de no verte. Sara, bienvenida a De Sol a Sol, que alegre que estés con nosotros. Y sobre todo con un tema, hablando de temporadas, como por ejemplo el verano, la Semana Santa, vamos a hablar de emprendimientos por temporada. Me preguntás a mí qué entiendo por esto y te pudiera decir, por ejemplo, decir, ok, viene Semana Santa, vamos a emprender y vamos a traer una sombría buenísima para el verano que tiran agua y la voy a traer de Rusia. Exacto. Y ahora la voy a vender aquí solo por el verano. Eso es, emprender en temporadas es exactamente eso, aprovechar una temporada y las necesidades que solo ocurren en la temporada para hacer negocio y hacer dinero extra, eso es lo que es. Entonces hoy vamos a hablar de cinco pasos para emprender en temporada, ¿verdad? Que se puede ver bien como dinero extra. A ver, para una persona que no tiene trabajo de pronto y le funciona porque va a ganar un dinerito. Exacto. Pero si ya tienes un trabajo y podés por temporada emprender con algunas cositas, saca extra money que a todos nos interesa. No, y también si estás estudiando en la universidad o en el colegio, te sirve para como validar tu habilidad emprendedora, porque manejas dinero, manejas tu tiempo, manejas estrés. Y no es tiempo completo, es por una temporada. Exacto. Entonces si estás en el colegio, en vez de irte a vacaciones, podés trabajar duro, aprender y emprender en esta temporada. Sobre todo si eso es lo que querés ser, si querés ser un emprendedor. Ahora, bueno, tal vez cuando nosotros estábamos en el colegio, estos temas no eran muy comunes o tal vez no teníamos tanta accesibilidad al tema como lo tenemos ahora con el internet y toda la cosa. Pero los estudiantes de ahora, las personas que están en el colegio, en la universidad ahora, tienen muchísimo conocimiento del tema de emprendedurismo y hay muchos que ya quieren ser emprendedores desde que salen de la universidad. Exacto. No, te cuento que en la fábrica hay un par de gente del colegio. Pues desde que la fábrica empezó, ya van con el uniforme del colegio y ahí le guían un poco para hacer su plan de negocio. Sí. Entonces ya desde el colegio la gente está pensando en eso. Entonces las temporadas, en vez de irte a vacaciones, como decía, podemos emprender. Y ahorita vamos a hablar de cinco pasos para emprender y aprovechar esta temporada, ¿verdad? Así que tomen papel y lápiz. Papel y lápiz, que vamos a hablar de estos cinco pasos para emprender en temporadas. ¿Cuál es el primer? El primer es escoger la temporada. Pensar en las temporadas que vienen y escoger qué temporada te funciona a vos o tenés más tiempo libre previo a la temporada. Por ejemplo, si tenés exámenes y después vacaciones, tal vez no te va a dar chance de planear un negocio. Pero si no tenés exámenes, pensar qué temporada te conviene. Entonces, por ejemplo, ahorita viene el Día de las Madres, en octubre está Halloween, Navidad. O sea, pensar en todas las temporadas del año y planificar tu año. ¿Puedes decir en qué temporada puedo sacar provecho yo de este año? Mira, yo te digo algo y te voy a poner un ejemplo. Tengo una amiga que tiene su trabajo súper formal y le encanta hacer chocolates, pasteles, ya sabes, cupcakes y todo esto. Ella lo estaba haciendo durante todo el año, pero le consumía muchísimo tiempo por su trabajo. Entonces, lo que hace ahora es que se activa en las temporadas. Día de las Madres, San Valentín, Navidad. Y gana un buen dinero porque todo es divino, la gente le compra y solo se activa en esas tres temporadas, que es cuando la gente anda buscando regalitos, detallitos y cosas así. Súper. Es un ejemplo, ¿no? Exacto. Sí. Ok, entonces el primer paso es escoger y pensar en la temporada que mejor te conviene, ¿verdad? El segundo paso es que una vez escogiste la temporada, tenés que evaluar las necesidades. Y cuando pensamos en necesidades, vos dijiste el ejemplo de los paraguas, vender paraguas en verano, ¿verdad? En invierno, perdón. Entonces, vender bien en la época de lluvia y estoy vendiendo paraguas para la gente que no quiere mojarse y que necesita tener paraguas en el carro, etcétera, etcétera. Pero también hay necesidades para los negocios. Por ejemplo, el Día de las Madres, podemos pensar en San Valentín también, que pensamos en las floristerías, que las floristerías se llenan un montón. Entonces, en lugar de yo vender flores, puedo pensar cómo yo le puedo ayudar a las floristerías para satisfacer esa necesidad de sobredemanda que tienen. Por ejemplo, mi chaval me manda flores todos los años y todos los años llegan tarde. Este año el colmo es que tuvo que ir mi suegra a hacer el reclamo de que, oye, las flores, porque él estaba fuera de Managua. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para evitar, para ayudarle a las floristerías para evitar eso? Entonces, es un ejemplo de que no solo pensar en las necesidades de la persona, sino en las necesidades de los negocios. Claro, y de pronto meterte a un negocio donde tal vez ya está tomado y donde todo el mundo ya sabes que van a pedir flores y con la frasería, entonces tal vez no vas a poner vos tu floristería por un mes. No, a competir con la floristería, exacto. Pero, ¿cómo le ayudo a la floristería? Exacto, puedes pensar en ayudarlas con servicios de librería en moto, diseñar una aplicación para mejorar la logística esos días. O sea, hay mil soluciones que yo puedo pensar en ayudarlas a los negocios. Por ejemplo, en las reservaciones también. En San Valentín, todos los restaurantes se llenan y como en Nicaragua no hay esa cultura de reservar, tal vez hasta hay problemas con las reservaciones. Tal vez solo los días picos son los que se reservan. Entonces, yo podría diseñar tal vez una aplicación para hacer estas reservaciones. Entonces, digamos, pensar en la necesidad y después el tercer paso sería pensar en soluciones. ¿Cuáles son todas las posibles soluciones? No solo las que están a mi alcance, ¿verdad? Pensar en todas las soluciones, en todas las ideas que yo puedo pensar para resolver este problema, esta necesidad que hay en esta temporada. Ya sea el negocio o ya sea la persona también. Y el cuarto paso es bien sencillo, que es decir, ¿qué solución está a mi alcance? Por ejemplo, si yo quiero hacer delivery, pero tal vez no tengo carro, puedo crear una red de servicios delivery, de pensar en que mis amigos que tienen carro, juntarnos entre cinco y hacer delivery de floristería. Tal vez no tengo que tener yo cinco carros, ¿me explico? Pero sí tal vez conozco cinco personas que tienen esos carros y eso podría funcionar tal vez. Entonces, pensar en la solución que sí está a mi alcance, que yo sí puedo ofrecer. Que sí lo puedo ofrecer y que no vas a quedar mal. Exacto. Y el quinto paso es muy sencillo, simplemente hacer que las cosas pasen. Ejecutar y ejecutar, hablar con la gente que tengo que hablar, hacer mercadeo, marca, abrir página en Facebook, hacer tu plan y hacerlo. Porque un montón de gente se queda con la idea y después no hacen nada. Eso es lo que queremos evitar. El quinto paso es simplemente hacer que las cosas pasen. O sea, ejecutar. Que realmente pase, que no se quede en una idea de, ay, me hubiera gustado hacerlo. No, hacerlo. Exacto. Y sobre todo cuando ya estás tan cerca y hiciste todo el análisis, toda la idea, ya ves que hay unidad que sí puedo ejecutar. Claro. Ahora ejecutala. Eso es todo. Y aprovechar la temporada, como hablamos, es súper beneficioso. En vez de estar gastando dinero en vacaciones, estás haciendo dinero. Y no solo hacer dinero, sino aprender de tu habilidad emprendedora. Estás aprendiendo a manejar dinero. Exacto, practicando. Después te enamora o tal vez decís, esto no es lo mío. Y está súper válido también. Decir, esto no es lo mío. No estoy listo para aprender. Tal vez en 10 años. Pero ya lo tenés más claro, ¿no? El camino. Muy bien. Me encantó el tema de hoy, sobre todo por lo sencillo que podría parecer. Porque algo en lo que no te estás metiendo, no estás diciendo como que, ay, ¿sabes qué? Voy a invertir todo mi dinero en este proyecto. No, o sea, estás haciendo algo más pequeño, por una temporada, algo que puede durar tres días, algo que puede durar un mes, algo que puede durar una semana. Exacto. Para mí diciembre me parece perfecto, ya sabes, porque mucha gente tiene varios días, tiene 24 días para vender algo. Sí, para aprender, para hacer cosas. Exactamente. Y lo podés ir preparando, te podés ir preparando desde ya, pensando en algo para que lo puedas ejecutar con tiempo y que todo te salga bien. Así que la tarea de hoy es escoger una temporada y hacer algo al respecto. Así es. Hacer dinero. Me encanta. Muchísimas gracias, Sara Lila, por toda esa información en la fábrica de emprendedores. ¿Ya tenemos que pagar otro lunes o todavía estamos decidiendo? Sí, vamos a hablar de eventos, vienen eventos en abril y vamos a hablar de esos eventos para emprendedores y futuros emprendedores. Perfecto, para que no se pierdan ninguno de esos. Vamos a ir a una pausa, ya regresamos con más.